Están haciendo honor a nuestra cultura, así que bueno, y tú también, Eddie, cuéntame, ¿qué es lo nuevo que trae Disneyland? Está completamente decorado para las fiestas navideñas, así como estabas comentando, tenemos viva Navidad, que estamos aquí en Disney California Adventure, la gente que no conoce a dos parques, Disneyland Park, Disney California Adventure, aquí estamos celebrando la cultura, pero detrás de nosotros, si no lo han visto, tienen que ver, acabamos de iniciar el nuevo show de World of Color, Winter Dreams, no sé si lo viste. Sí, lo viste, espectacular. ¿Qué trae de nuevo esto? Todo, o sea que la música, todos los personajes que se encuentran ahí, la nueva película de Disney Frozen, ahí es donde sale Olaf, y entonces él nos está haciendo esta presentación con música nueva, con las luces nuevas, todo es completamente nuevo, pero no solo tenemos ese show, sino que también tenemos el desfile navideño en Disneyland Park, y también hasta tenemos juegos pirotécnicos específicamente para la temporada navideña, y claro que de atracciones clásicas, como el Pequeño Mundo y también la mansión embrujada, decorada completamente para esta época también. Que eso es importante porque hay mucha gente que dice, pero a mí me gustaba ese, ¿por qué lo quitaron? Pero lo importante es que se mantiene todavía. Poco tiempo, porque después del 6 de enero, todo regresa, se devuelve y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!